Hay de parte del gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia. Vamos a presentar en su momento toda la información y, repito, para que no haya ninguna sospecha, el gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de México en su momento. No se va a ocultar absolutamente nada.